Y este número va dedicado a la vida La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado en todas partes mi llama La vida no vale nada cuando otros se están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga La vida no vale nada si ignoro que el asesino Cogió por otro camino y preparo traslada La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano Cuando supe de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si cuatro caen por minuto Y al final por ese abuso se decide la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en una cama La vida no vale nada si al fin lo que me rodea Lo puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada si me rodea 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video